Algo bonito aquí, San Miguel, Tenancín o Tlaxcala, la música que nace en Puebla, en Cholula, la música donde, bueno, pues arreglamos todos los temas, nos hacen el favor de compartirnoslas. Vamos a entregarles el tema, se llama El Pasito Peruano. ¡Cumbia! ¡Vamos a ver la pareja! ¡Vamos a ver el tema, nos dice! ¡Pasito! ¡Vamos a ver la pareja, se llama El Pasito Peruano, para todas las bandas presentes que bailan cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Pásala! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ven los acuerriones! ¡Y esa guitarrita! ¡El Pasito Peruano! ¡Siempre en carrusel! ¡Buena! Yo soy el carruselero de Colasa. ¡A que pinchate más! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Qué bonita cumbia! ¡Cumbia! ¡Estas horas de diciembre! ¡Estas horas de diciembre! ¡Asito Peruano! ¡Ay! ¡Con quien! ¡El, el, 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 el papi, papi chul! ¡Ese tipo saludito para el tío! ¡La güera! ¡Qué bonito San Gordián! ¡Eso! ¡Qué bonita rola! ¡Con mi compadre César! ¡Y somón dulce! ¡Coma la azul en la miel! ¡Carrusel de las Américas! ¡El Pasito Peruano! Esta noche el Pasito Petrano Vamos a pegar, un abrazo, como dicen Que bailen todas, 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 con piel, con piel El, 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 el papi, papi, chul Así empezamos hoy Vamos a ver Riquis Una cumbia que nace en Puebla Cholula para seres santos Hermasito peruano Siempre contigo Carlos Hermasito peruano Estamos empezando San Miguel de Nancino Trascada 2021 Con las cumbias bonitas señores Con el sueño del papi Y la de Nacer Carrera El, 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 el Papi, papi chulo En cabina central En cabina central Ramiro Carrera El papi chulo Y Jonathan Carrera Dale con el La ardilla panzona Atrizco de mis amores Bailen todas 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 Con quien Con quien En cabina central Ramiro Carrera El papi chulo Chulo de gracia Cumbia Mi compadre el Nieves Que pasa el desgraciado Venga sabor Cumbia 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 El, 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 el papi, papi chulo Esto se llama, si tú le pasito peruano Un éxito de quién Un saludo a los famosos Bobbys Del San Martín, la palabra y su amor y ché Su pequeño Lía, ¿con quién? El, el, el papi, papi chulo Chulo es desgraciado, chulo es desgraciado Una cumbia que como me gusta El pasito peruano Pasito peruano, señoras, señores Déjenme decir que hoy estamos San Miguel Tenancino, tu escala